Bueno, en total hay... Creo que son como 17 manzanas. ¿Esta es malanga? Sí, es malanga. Porque ahorita se siente fresco, pero te dice que normalmente puede ser más caliente. Pero con esos árboles también nos queda un poco fresco. Sí, hasta en sombra. Qué enorme plátano. Toda esta parte de aquí... Es que hierro no es... Todo el café que después está... Está débil en el cuello, pues... Semana. Pero mira todo ese café que está... Está bonito. Allá no llueve ni nada. Apenas... No llueve ni nada.